El año 1998 Cuando murió en su residencia de Cambita en San Cristóbal A los 61 años de edad Tenía varios años ya padeciendo de cáncer Nació el 6 de marzo de 1937 En la Loma de El Flaco Cruce de Guayacanes en Mao Hijo de una familia campesina muy pobre Se vio abandonado a los tan solo meses de nacido Cuando por terror Y el que se generalizó en los campos dominicanos Especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Haití Por lo que sus padres se vieron huir de la persecución del dictador Trujillo Fue alcalde del Distrito Nacional en el periodo 1982 al 86 Que tenía prácticamente ya ganada las elecciones Que se celebraron seis días posteriores a su fallecimiento Peña Gómez es uno de los más valorados oradores de Latinoamérica y el país Talento mostrado en escenarios frente a cientos de miles de seguidores Y decenas de líderes políticos mundiales Indiscutiblemente Veinte años después de su partida física Su legado e influencia política Sigue vive en el país El líder de las masas Como las hormigas Hagamos la harina Como bien comentábamos al inicio esta mañana Pues se conmemora, se recuerda la imagen, la figura El legado de José Francisco Peña Gómez Líder del Partido Revolucionario Dominicano Pero también un líder político nacional Hoy conversamos con una persona Que no solo es miembro y parte de ese partido Sino que también tuvo relación cercana Que conoció a aquel líder, a ese Peña Gómez Maestro, a ese Peña Gómez también Que enseñó su legado Y por sobre todo que guiaba a todo un grupo Contra, en favor de un bien y un objetivo común Nos acompaña la mañana de hoy el dirigente Del Partido Revolucionario Dominicano Y también ahora Vice Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Gabriel García Buenos días Muchas gracias Ingrid Comprometido en el espacio Y mi gratitud comprometida contigo por la invitación Gracias a usted por aceptar Justamente estamos, usted que ha militado Tantos años dentro del Partido Revolucionario Dominicano Todavía es parte de él Y está siempre llevando esa bandera Y esa voz que representa al partido Pero que tuvo una relación cercana Con el líder José Francisco Peña Gómez ¿Qué puede decirnos y aportarnos A la sociedad de aquí en Enos Pen De esa figura de Peña Gómez Y la influencia política en usted? Ingrid, yo duré 10 años Como asistente político y personal de José Francisco Peña Gómez Hasta que él muere el 10 de mayo de 1998 Y yo siempre destaco Más que el personaje político Al ser humano Peña Gómez fue un hombre que le dio Un legado a la juventud, a las presentes Y a las futuras generaciones De que se puede venir del abispo de la pobreza Y llegar a la cumbre de la fama Con honestidad, con transparencia, con sacrificio Hay que recordar que siendo jovencito Piel de sus padres de sangre Fue limpia botas Fue, trabajó en un colmado En su pueblo, en Mao Y José Francisco Viniendo de ese De ese segmento de la población De los tratos más bajos de la sociedad En términos sociales Fue capaz De convertirse en el líder De masa más popular Que ha tenido la República Dominicana En toda su historia Yo creo que ese es Ese es un mensaje a los jóvenes Que se puede lograr El éxito Con honestidad Con transparencia Y Peña Gómez Es el mejor ejemplo De que se puede lograr eso De que se puede lograr eso Obviamente el tiempo ha pasado Ha transcurrido Políticamente Sus enseñanzas han estado ahí Sin embargo El partido se ha ido transformando Es evidente Que se transformó Conforme a como Ha pasado los tiempos Y sobre todo Digamos en los últimos 10 años Una transformación Para muchos inminente Para otros Que se pudo haber manejado Bueno La política es dialéctica Y la dinámica Es su característica fundamental El partido de ayer Ya no es el partido de hoy Porque las sociedades Van cambiando Y los liderazgos Y los perfiles De esos liderazgos también En el caso De José Francisco Peña Gómez Es un liderazgo irrepetible Es un liderazgo irrepetible Porque él era capaz De cohesionar Los diversos intereses Que cohabitaban Al interior Del partido revolucionario dominicano Y era capaz De convertir ese partido En una formidable Maquinaria Política Electoral Inspirada en su pensamiento Político Claro En su pensamiento Político Y ahí estaba la clave Yo creo que José Francisco Peña Gómez Del 78 Por ejemplo Para situarnos en un tiempo Específico De nuestra historia política En el 78 Él se convirtió En el epicentro De esa campaña Sin ser candidato Hay que saber Lo que eso significaba Porque los candidatos Cautivan En ese momento En que asumen Ese protagonismo Cautivan a las masas Y a los electores Y Peña sin ser candidato Era el hombre Que Balaguer enfrentaba Porque sabía Que era el arquitecto De esa maquinaria política Y era el que conducía Los sentimientos De las grandes masas populares Ese era José Francisco Peña Gómez Yo creo Que el PRD de hoy Tiene que hacerle tributos A José Francisco Peña Gómez Relanzando Toda la temática Todo su pensamiento Colocando a la gente En el centro de atención Del PRD Colocándonos nuevamente En una recuperación De la confianza De esa sociedad En el partido Porque yo creo Que ese legado Es el que nos va A devolver a nosotros La posibilidad De concitar Apoyos populares Que era la esencia De José Francisco Peña Gómez Claro La esencia Que movía masas Porque bien Ese nombre O título Que lo acompaña Al día de hoy Es una persona Era una persona Capaz de poder Con su carisma Y con el pensamiento Que promovía En esos tiempos Una multitud Muy grande de personas Tanto que Bueno Sus campañas políticas También marcaban muchísimo Una de ellas De las más emblemáticas Primero la gente Un tema que todavía Muchos hoy Tararean Tararean y recuerdan Era una manera distinta De hacer la política Claro Y ese era un legado Desde el punto de vista De su tesis política Cuando Peña Gómez Cuando Peña Gómez Entrega a la sociedad El programa de gobierno Gobierno compartido Fue en el 94 Peña Gómez le entregó Un legado A la sociedad dominicana Que todavía hoy Perdura Es más Quiere que te pueda Confesar Públicamente algo Danilo Medina Tiene gran apoyo Del PRD Del bloque institucional Que también fue formado Por Peña Gómez Porque muchas De sus ideas Fueron plasmadas Por Danilo En el programa De gobierno Del 12 Y del 16 Eran ideas Que a su entender Vienen ligadas De la filosofía De pensamiento De José Francisco Peña Gómez Y porque colocaba A la gente Como centro de atención De todo su ideario De todo su pensamiento Peña Gómez nunca Pensó En absolutamente En ninguna iniciativa Política Que no colocara A la gente Como centro principal De esa dinámica Y la clave Está en la confianza Que generaba Peña Gómez Con ese pensamiento Nunca había Nada ulterior Ni nada escondido La gente sabía Que Peña Gómez Era transparente En su pensamiento Y su accionar Y por eso El Partido Revolucionario Dominicano Generaba inmediatamente Grandes movilizaciones Populares Detrás de ese liderazgo De José Francisco Peña Gómez Y creo que ahí está La clave Nosotros Tenemos que recuperar Ese escenario De José Francisco Colocando a la gente Como centro de atención Del Partido Revolucionario Dominicano El Partido Revolucionario Dominicano Que bueno Hablamos de una transformación Y de una división En donde Esa cantidad de personas Pues sigue ahora Una tendencia Y otra Pero ambas Andas tendencias Tanto el Partido Revolucionario Moderno Como el Revolucionario Dominicano Ambos tienen El legado De José Francisco Ambos partidos Pienso que sí Puede ser Pero hay que recordar Enrique Peña Gómez Fue un maestro De la política Más de 20 partidos De lo existente Actualmente Tienen el pensamiento De Peña Gómez Como El eje central El eje central De todo su De todo su Programa de gobierno Y de todo su Accionar político Entonces Yo creo que Ese pensamiento De Peña Gómez Sigue latente En el corazón Del pueblo Dominicano Y todos esos Partidos políticos A la larga Tienen que Tributarle José Francisco Peña Gómez El legado De su unidad Por lo menos De pensamiento Aunque no sea Unidad estructural Desde el punto de vista Electoral El PRD Tiene ese desafío Y estamos trabajando Para nosotros Recuperar el espacio Político Que históricamente Ha concitado El partido Revolucionario Dominicano Y que genera Ese pensamiento De Peña Gómez Los jóvenes Que no conocieron A Peña Gómez Lo quieren Lo aman Lo estudian Y eso Para nosotros Tiene que ser Un mensaje Alentador De que El pensamiento De José Francisco Peña Gómez Su ideario político Sigue vigente En la sociedad Dominicana Excelente De cara A esto Que estamos hablando Justamente De la juventud De los nuevos tiempos Que usted menciona ¿Cómo ve usted En la actualidad La integración De los jóvenes A este partido Que usted bien representa Y que usted Al cual pertenece El partido Revolucionario Dominicano Bueno Esa fue la clave De José Francisco Peña Gómez Hay que recordar Que solo con 28 años De edad Peña Gómez Tuvo la oportunidad De llamar El pueblo dominicano A las calles A defender El gobierno democrático Que había sido derrocado Del profesor Juan Bosch Esa Peña Gómez Con esos 28 años De edad Que le corresponde Ese mensaje Y la sociedad Es el joven Y la sociedad Lo escuchó Lo que explica Que la juventud Tiene un modelo De José Francisco Peña Gómez Un modelo de honestidad Un modelo de transparencia De sacrificio De lograr Desde Lo más profundo De la sociedad Dominicana Alcanzar Los éxitos personales Que alcanzó Siendo leal A los principios Y a los valores Esenciales Como ciudadano Y como político Yo creo que la juventud Dominicana Tiene que estudiar Ese personaje De José Francisco Peña Gómez Tiene que estudiar Esa historia De José Francisco Peña Gómez Y saber que ahí está El modelo Que tiene que seguir Para triunfar En la política Y como ciudadano Como persona En cada uno De los lugares Donde pudieran estar Viviendo En cualquier rincón De la República Dominicana Bueno Yo creo que Estas palabras Pueden sellar Con broche De oro Este conversatorio Sobre José Francisco Peña Gómez No me permito Terminar sin antes Poder quizás Que usted Desde la manera Más personal Más íntima También De esta relación Que usted Al principio Describe De esos 10 años De trabajo Del lado De José Francisco Peña Gómez Al final A Carlos Gabriel García Que fue también Congresista Dominicano Diputado Por la provincia De Santo Domingo Que le dejó A Carlos Gabriel García Para mí Es de lo más íntimo El sentimiento patriótico Peña Gómez Siempre puso el país Por encima De los sentimientos Personales Y de los intereses Particulares Para mí El político Tiene que colocar Esos intereses Permanentes De la República Dominicana Por encima De los intereses Personales A la hora De tomar Cualquier decisión Excelente Yo creo Que de eso Carecen muchos Pero es el compromiso Y es un reto Usted lo aprendió Hace muchos años Y aún todavía Lo predica Muchas gracias Bueno pues Agradecerle Al señor Carlos Gabriel García Dirigente del Partido Revolucionario Dominicano También Viceministro Del Ministerio De Relaciones Exteriores Que da Una visita pendiente Entonces Para hablar De todo el trabajo La faena Y la agenda Que tiene dentro Del ministerio Para el aporte De la República Dominicana Muchas gracias El compromiso está hecho Gracias a usted Por acompañarnos Yo le voy a invitar A usted también Y a quienes están En casa A que vamos a compartir Antes de irnos A la pausa Una campaña Publicitaria Política Que ciertamente Si movió Las masas Que identificó La campaña Del candidato En ese momento José Francisco Peña Gómez Y que decía Así Todavía hoy Bien lo dijo Carlos Gabriel García En una parte De la entrevista Primero La gente Me suena También a una campaña Muy reciente Ese centro De la gente Dentro De la política Dominicana Buenas noches Aire puro que trae felicidad, trae el aire fresco de solidaridad, trae el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Por fin, primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin.